Vamos a rezar, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Vamos a rezar por el pueblo de Carcarañá, vamos a rezar por la unidad, por la paz, para que todos tiremos para el mismo lugar, para que estemos unidos como pueblo, para que estemos siempre juntos y hagamos de nuestro Carcarañá, digo nuestro porque yo soy parte también, que lo hagamos nuestro y estemos, vivamos en una sociedad con paz. Vamos a pedirle al Señor la bendición de Él, ¿no? Vamos a ponernos en sus manos e implorando que Él nos llene con su gracia. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor bendiga y nos dé la paz que estamos necesitando. Que bendiga a nuestra familia, a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios los bendiga a todos, buenos días. Estaba escuchando atentamente al conductor de este acto cuando comenzó el mismo y destacaba las virtudes de los hombres de mayo, virtudes que hicieron posible esa revolución bien encaminada, bien encauzada y con un buen fin, porque sin dudas que esos hombres pusieron como meta, como objetivo principal, favorecer y bendecir el país, dejaron de lado sus ambiciones personales, sus caprichos, sus egoísmos. Porque cuando vemos la figura de Saavedra y cuando vemos la figura de Moreno, sin duda que sabemos de que los pensamientos no eran los mismos, sin embargo los dejaron de lado la forma de pensar de cada uno y se unieron con un solo propósito, se unieron con un solo fin. Y qué bueno que también nosotros, que en este lugar tenemos tantas formas diferentes de pensar en cuanto a lo político, lo económico, lo religioso, podamos armarnos de este mismo pensamiento de aquellos hombres con tantas virtudes, con tantos defectos también, ¿no es cierto? Pero que se propusieron llevar a cabo esta revolución. Qué bueno que también nosotros podamos unirnos con un solo fin, es decir, Carcarañá tiene que ser favorecido, Carcarañá tiene que ser ayudado y por quién, si no por nosotros, los habitantes de este pueblo tan querido, tan amado. Yo cada mañana que me levanto doy gracias a Dios por vivir en esta localidad, doy gracias a Dios por la gente de Carcarañá, por las autoridades de turno de Carcarañá, carcarañá, porque sin duda que hemos entendido que nosotros somos las herramientas, los elementos para ayudar y para bendecir nuestra tierra. La madre Teresa de Calcuta decía, yo voy a pasar una sola vez por esta tierra y voy a pasar de tal manera que quiero dejar una huella digna de ser imitada. Ojalá que también nosotros podamos pensar en esto, poder favorecer a la localidad, a nuestro país y dar gracias a Dios por todas las cosas que nos tocan vivir. Yo agradezco compartir este momento con el cura Pablo, con Miguel, que él en su lugar, yo en el mío, quizás con alguna diferencia, con muchas similitudes, pero eso no nos impide trabajar juntos para bendecir a nuestra localidad. Que Dios los bendiga. Gracias.